En los próximos días seguramente vamos a estar recibiendo el kit de ocho cámaras que nos prometió el ministro, como así también un vehículo para seguridad ciudadana. Bien, esto lo habían solicitado ustedes, habían solicitado cámaras, el auto sí, el auto no. Cámaras sí, el intendente siempre está gestionando, por supuesto, sumar cámaras. Nosotros tenemos una deuda que la vamos a cumplir en estos próximos meses. Con vecinos de algunos sectores de la ciudad donde no tenemos cámaras, así que permanentemente se ha estado gestionando. ¿Cuál es el número ideal de cámaras? En realidad ya estamos con el número ideal por la cantidad de habitantes que cuenta General Dehesa. Eso lo dijo 35 cámaras en la vía pública. En su visita, la directora de la provincia, de tecnología de la provincia, Claudia Salgado, dijo que superábamos la expectativa que teníamos acá en General Dehesa con 35 cámaras. Pero bueno, General Dehesa sigue creciendo. Así que bueno, tenemos algunos sectores que por policía son considerados más vulnerables, donde no tenemos cubierto por cámaras de seguridad, que son los lugares donde vamos a llegar ahora, no solamente con el kit de 8 cámaras cedido por la provincia, sino también con el nuevo sistema municipal Hit Vision. El dinero que nos llegó de la nación, los 16 millones, se va a invertir justamente en sumar equipamiento al centro de monitoreo, ampliar el centro de monitoreo sumando dos puestos de monitoreo y comprar más cámaras de seguridad del nuevo sistema Hit Vision. Bien, bueno, ¿todo esto en el último año de morra? Todo esto en el último año de gestión de nuestro equipo. Bueno, estamos trabajando en conjunto, hacemos un trabajo interárea, toda la semana mantenemos una reunión con el Intendente justamente para hacer un seguimiento del avance de todo lo que esto significa en cuanto a una inversión importante en tecnología. Cada semana nos convencemos de que es una apuesta muy positiva sumar tecnología en materia de seguridad. Así que bueno, seguimos por ese camino. Bien. ¿Qué hay en relación a una ley que morra podría adherirse o no? Que es utilizar las cámaras del centro de operaciones y monitoreo para las multas también, para generar actas. Por ahora estamos trabajando en prevención. Justamente ahí yo te abrí el cuadro de Muni Digital, que es donde se registran todos los incidentes, más que incidentes, todos los llamados, las comisiones y las observaciones que se hacen desde el centro de monitoreo. No van a adherirse por el momento. Por el momento no, eso lo tenemos que gestionar, lo tiene que gestionar el Intendente en la provincia. Seguramente por ahora está descansando por un mes la directora Claudia Salgado, con ella tenemos que hacer la primera instancia, así que nos vamos a asesorar mejor con ella y demás a su regreso. ¿O que detectan muchas faltas también desde el centro de operaciones y monitoreo, desde las cámaras? Se detectan muchas faltas, sí, sobre todo el cruce del semáforo en rojo, las bicicletas que es algo permanente en contramano, el uso del celular en la conducción, distintas faltas. Somos muy transgresores de las normas de comportamiento vial en general de esa, lamentablemente. ¿Eso sería usar bien la tecnología si el inspector no está en el momento? Tal cual. ¿Ese sería el fundamento uno de los tantos? Tal cual. En base a las imágenes tomadas como material de prueba desde el centro de monitoreo, el inspector puede labrar el acta. ¿Cambios en el área de tránsito? Habíamos hablado también de una posibilidad de que asuma una directora, una mujer, o que de actualmente Mauricio Russo. ¿Cómo es el tema ahora? No, no, el director del área de tránsito, bromatología e inspección general sigue siendo el señor Mauricio Russo. El cambio que vamos a tener es presentar una ordenanza en la próxima reunión del consejo para llamado a concurso para ocupar el puesto de dos inspectores. Lo estamos necesitando, ya que un inspector, que es Jessica Fune, hoy en día está abocada a la tarea de inspección de bromatología. Debemos reforzar justamente todo lo que es seguridad ciudadana. Es un año de mucho trabajo, de cierres de proyectos, y bueno, uno de los grandes proyectos que tenemos es justamente la ampliación del centro de monitoreo. Ya está funcionando el actor de patentes que tanto hemos anunciado y que lamentablemente por una cuestión de tecnología, quizás en el otro sistema no ha funcionado como lo esperábamos, pero sí podemos decir que este nuevo sistema funciona. Tenemos una cámara ya instalada que está tomando y lee las patentes de los vehículos que pasan por el lugar. Vamos a sumar en los próximos días una cámara más en el acceso sur y en la compra que vamos a realizar de las próximas cámaras están incorporadas las dos cámaras lectores de patente para el acceso norte. Hoy vamos a llevar de la tarifa a la différents cámaras lectores de patente. Gracias.